Mi nombre es Onil Pérez, primeramente. Mi aspiración de jugar pelota era porque en mi familia siempre han querido que por lo menos uno llegue a ser profesional. Y por eso me ha inspirado a comenzar a jugar pelota. Creo que lo primordial que un equipo de Grandes Ligas puede ver en mi es el brazo, porque esa es la herramienta más plus que yo tengo ahora mismo, como el bate también y la pelota. Lo primero que yo haría es primeramente darle gracias a Dios, después ayudar a mi madre, comprarle su casa que ella siempre ha deseado y ayudar a mi familia y seguir echando para adelante. La Academia de las Avillas, yo les quiero decir que es una academia que me ha ayudado demasiado, tanto aquí como me ha sacado muchas veces del país y que no tengo en verdad como agradecerle a ellos, solamente les merecen mi respeto para toda la vida y que la sigan bendiciendo y que sigamos echando para adelante. Bueno, yo les digo que sigan trabajando fuerte y que nunca desmayen y que cuando menos ustedes se lo esperan, ahí está el objetivo. Y cada día que ustedes se levanten, cada mañana ponerse y encomendarse a Dios.